¡Hola botineros! ¿Cómo están? Caudet probó un Racing Sinzigali, Soto y Rojas. Los 11 que puso en el entrenamiento de hoy fueron Arias, Piyut, Neri Domínguez, Orban y Mena, Marcelo Díaz, Montoya, Saracho, Solari, Lisandro López y Reniero. La siguiente información es presentada por OneFootball. Facundo Ferreira y Almonito Vargas anotaron en el triunfo del Español ante el Soria de Ucrania por 3-1 en la última fase de Pre-Europa League. La revancha se jugará el jueves de la próxima semana. Si querés seguir de cerca el mercado de pases y el minuto a minuto de todos los partidos, descarga gratis la OneFootball. El link está en la descripción. La Superliga dejó sin efecto la suspensión provisoria para Santiago Silva y el futbolista está a las órdenes de Diego Dabove. Informamos a nuestros socios, socias, hinchas, medios partidarios y nacionales que el jugador Santiago Silva ha sido habilitado hasta que se resuelva su situación, quedando a disposición del cuerpo técnico a partir de este momento, publicó argentinos en redes sociales. Rosario Central mantiene una deuda económica importante con el plantel profesional y los futbolistas evalúan seriamente no concentrar de cara al partido contra Patronato. Lo que hemos hablado con el plantel es que ya hablaron con los dirigentes y mañana es el día que tienen que depositar. Y los dirigentes dijeron que así iba a ser. Si no se hace, se verá lo de no concentrar. Pero esperemos que puedan cobrar porque es lo mejor para todos. Creo que se va a solucionar, declaró Diego Coca en conferencia. Según el sitio Vamos Ciclón, San Lorenzo negocia con Feyenoord la venta de Marco Senesi. Aunque su cláusula de rescisión asciende a los 12 millones de dólares por el 100% de su ficha, la nueva propuesta del club holandés por la cual estaría el ok del ciclón sería de 7 millones de euros por el 75% de su ficha. Sebastián Beccasese se excusó por el mal inicio de su ciclo y apuntó al muy poco tiempo de trabajo. Antes que un once titular, hay que buscar una forma de jugar. Tuvimos mucha seguidilla, muchos partidos incómodos, dos veces fuimos a Quito, algunos futbolistas lesionados, otros inhabilitados. Hubo muchas circunstancias que nos llevaron a tener que cambiar mucho. Con el tiempo vamos a buscar el mejor once, declaró. Mauro Zárate se hizo estudios en una clínica tras el regreso a Buenos Aires y se confirmó un desgarro en el solio derecho. La apuesta, aunque todavía no se logró la clasificación, es recuperarlo para el posible juego de ida de semifinales de Copa Libertadores, pautado para el 24 de septiembre. Es una lesión rompehuevo. El tiempo depende del cuerpo de cada uno, pero es un mes o un poquito menos. Sería linda una semi con River, pero que toque el que toque. Si me preguntás a mí, sí me gustaría. Darío Benedetto cambió su palabra de que la sacada de lengua era un nuevo festejo y explicó por qué lo hizo ante Montiel. Cuando defino, Montiel me choca, me doy vuelta y muerdo la lengua de rabia, de bronca, como diciendo correte. Cuando sacaban la foto parece que estoy sacando la lengua, explica un Fox Sports. En la Copa Libertadores, River se impuso 2-0 a Cerro Porteño. Apenas comenzado el partido, De la Cruz recibió un planchazo de Larribey y el VAR llamó al peruano Carrillo, quien sancionó penal. Nacho Fernández puso el 1-0 para River. Antes del cierre del primer capítulo, encontró Nacio entre De la Cruz y el Pachi Carrillo, pero el árbitro solamente decidió sacar una amarilla cada uno. Al inicio del complemento, el mismo Nacho metió el segundo tras una jugada de Suárez, pero el árbitro lo anuló tras ver las imágenes llamado por el VAR. Al ratito nomás, Juan Pablo Carrizo le hizo un penal a Palacios y Borré anotó el 2-0. Además, hubo otras polémicas en donde los de Cerro Porteño pidieron por el VAR, como la falta de Enzo Pérez antes del 2-0 y un codazo de Milton Casco sobre Larribey. ¿Qué otras polémicas hubo? ¿Favoreció el VAR a River como dicen algunos? Dejanos todas tus opiniones en los comentarios. Esto dijo Enzo Pérez pospartido, quien se perderá el encuentro de vuelta por acumulación de amarillas. Lo que pasa es que, como se lo dije a tu colega, si entrás a la cancha pensando que tenés amarilla, no podés ir a la disputa, no podés ir arriba, no te podés tirar al piso, no podés ir a la segunda pelota y le haría un mal al equipo. Nos anularon un gol también por la intervención del VAR, no nos olvidemos. Y después, que estuvo también bien anulado porque hay una mano de Matías Suárez. Entonces, a veces te juega a favor y a veces te juega en contra. Siempre va a suceder esto, porque los errores siguen siendo humanos. Me parece que los dos son penales, no hay que distraerse con lo que pasó y lo que fue. Si no, creo que desde el juego nosotros fuimos ampliamente superiores. El VAR te lleva a todo ese tipo de cosas, está en la decisión del árbitro. Pero más que la decisión del árbitro, es la decisión de los que manejan el VAR. Está por encima del árbitro. La jugada de Juan Pablo, el segundo penal es discutible también, hay que verlo. Yo tengo toda la sensación de que Palacio lo choca a él y él en ningún momento... Pero bueno, vamos, voy un poco más allá. Yo tengo que ir un poco más allá porque esto... Desgraciadamente, tantas confusiones con el VAR, todo pasa en un solo lugar. No, no pasa en todos lados. Eso es lo que me llama la atención, nada más. En un solo punto pasa. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos por redes sociales. Muchas gracias por informarte con nosotros y nos vemos en la próxima entrega. No me falles.